¿Cuándo va a pagar el karma, Carla Panini? Acá hay una gran confusión. Karma es aprendizaje, karma no es castigo. Las personas que esperan el castigo de Carla Panini son personas que no comprenden esto. Entonces dicen, le tiene que caer su karma. Es ley del universo, es el castigo, es la justicia divina. Y eso son todas ideas que parten del ego de las personas, que creen que tienen el derecho de castigar. Si usted es una persona feliz, equilibrada, lleva una buena vida, puede tener problemas como podemos tener todos. Usted no va a poner su tiempo y su energía pensando o esperando o creándose usted un movimiento energético, el castigo de otra persona. Porque eso es completamente incompatible con tener una buena vibración, salud mental, buena energía. Más bien las personas que se sienten frustradas y sienten mucho enojo, mucha ira, sienten que no están bien con ellas mismas, aunque no se den cuenta, proyectan todo eso que está en su interior. En este caso sobre Carla Panini. Y acá no estoy diciendo Carla Panini se equivocó o no se equivocó. Es problema de ella, es problema de la vida de ella, no es problema tuyo. O de las personas que están constantemente atacándola. Pero traicionó a la amiga. Preocúpese por lo que usted hace con su vida. En todo caso, ocúpese en su vida, ponga la energía en su vida, ponga el tiempo en su vida. ¿Está viviendo una vida de calidad? Seguro que no, porque si no, no pierde el tiempo en esto. Castigo es aprendizaje. Suponiendo que Carla Panini haya causado algún daño, como todos lo hemos cometido a lo largo de nuestra vida, en hacer la experiencia humana, hemos cometido errores. Todos esperamos que si cometimos un error, en todo caso que nos den la oportunidad de reparar el daño hecho y de poder evolucionar, de iluminarse un poco más, de ser mejor persona. ¿Por qué no deseárselo a ella? ¿Por qué no esperar que ella trascienda errores que pudo haber cometido en el pasado? Digo que pudo haber cometido porque la verdad no la conoce nadie. Ni tampoco a mí me importa cuál es la verdad. Me importa qué es lo que uno hace con el tiempo, con la energía personal de hoy. Buscar el castigo, desear el castigo al otro. Sí, pero es que se lo merece Rodrigo. Pero, a ver, ustedes están libres de pecado, de culpas, de responsabilidades. No, porque si ustedes fueran los que critican y se encarnizan con esta persona haciéndole un acoso virtual, a través de todas las redes sociales, ustedes se están generando mal karma. Ustedes están no aprendiendo de toda esta situación. Quizá Carla Panini, si es que cometió un error, hizo el aprendizaje correspondiente y evolucionó. Mientras ustedes siguen juzgándola y esperando el castigo divino, ustedes se están generando mal karma. Aunque ustedes no hayan traicionado a una amiga o a un amigo. Porque ustedes están atrayendo la falta de aprendizaje, el deseo de castigo, de venganza. No, es justicia divina. No, no es justicia divina. Es tu ego que te hace creer que tú eres un pequeño dios y un pequeño juez que puede juzgar a los demás. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Si tu vida está bien, tú no sales a hacer esto. Tú no sales a cazar a una persona por las redes sociales, agredirla, hacerla sentir mal. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué haga Carla Panini? ¿Qué buscan crucificarla? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren que haga? La gente no va a parar hasta no ver a Carla Panini infeliz. Porque eso es el reflejo de su propia infelicidad. Si tu vida es feliz, tú no te dedicas a esto. Tú no te dedicas a buscar el castigo. Tú no te dedicas a culpar. Pero es que es el karma. Tú no entiendes lo que es el karma. Tú estás hablando de venganza. Porque tu ego, tu pequeño ego, que se cree gran cosa, cree que hay que vengar, que hay que hacer algún tipo de justicia. Y esta persona debe sufrir, debe pagar, debe quedar en la miseria. No la debe amar nadie. Eso es lo que tú, como persona saludable, de buen corazón, tú estás buscando. Pero, Rodrigo, usted no entiende. Traicionó a su mejor amiga. Poné la energía en tu vida. No debe ver el pecado, el error que pudo cometer el otro o la otra persona. Karma es aprendizaje. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Porque no estás aprendiendo. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma. Y tú, que juzgas, te está creando mal karma.